Concientizar e integrar a los adultos mayores es uno de los propósitos de la Expo Plenitud al son de tu corazón, informó el secretario técnico del Consejo Estatal de Población, Sergio Leal Gómez, al anunciar que del 10 al 14 de diciembre se realizarán actividades para este sector poblacional. Debido a que los adultos mayores representan el 30% de la población de la capital campechana, a iniciativa de la Presidenta del Patronato del DIF Estatal, Adriana Hernández de Ortega, se realizarán actividades como exposiciones, conferencias, concursos gastronómicos, artesanales y de baile. Este evento surge como una iniciativa que nos planteó la licenciada Adriana para buscar cómo atender de mejor manera la problemática de los adultos y también concientizar. Partimos de un diagnóstico que se diseñó para saber cuántos somos y pues cada vez estamos haciendo pues mayor interacción porque ya existen ofertas muy consolidadas y lo que estamos haciendo es sumarlas y bueno pues la intención es que los adultos mayores puedan estar en un lugar donde puedan conocer toda la oferta que existe para ellos. Uno de los temas a tratar es la problemática a la que se enfrentan los adultos con discapacidad, los derechos que tienen y la orientación que deben de recibir para su protección jurídica. Los eventos se efectuarán en la Plaza Cívica Dr. Héctor Pérez Martínez, mejor conocida como la Concha Acústica. Después viene, son cuatro concursos, el concurso, este concurso le tenemos mucha fe, que es el concurso del cuento y leyenda. Los adultos mayores tienen gran experiencia y lo que queremos es que nos cuenten pues las condiciones que han pasado, que nos cuenten sus historias, las de la localidad. Se invitó a los, este, ¿cómo se llama? Los, este, los cronistas de los municipios para que ellos también no van a, ellos no van a participar en el concurso propiamente, pero sí pueden participar dándonos este cuentos y leyendas de su región. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y la Secretaría de Cultura trabajarán en coordinación con la COESPO para inaugurar las actividades este 10 de diciembre a las 10 horas en el Auditorio Hernán Loría. Con imágenes de Gerardo Vera, para Tiempos Noticias, Terecos Gaya.